¿Qué es la política política? Hemos oído a una supuesta dirigente política que probablemente no sabe dónde está parada en estas materias, hablando de que ella no está en ninguno de los extremismos. ¿Cuáles son los extremismos en la vida política del mundo de hoy? El extremismo que hay en el mundo de hoy es la discusión entre el socialismo y el capitalismo. ¿Y la gente sabe qué es el capitalismo? ¿Y la gente sabe qué es el socialismo? La cosa es muy simple. Sin capital no hay desarrollo. Es imposible. Es imposible. Cualquier obra que usted haga necesita capital. Cualquier desarrollo, bien sea una carretera, bien sea un drenaje de una tierra, bien sea una irrigación dirigida a alimentar unos predios. Lo que usted quiera necesita capital. Sin capital no hay desarrollo posible, no hay vida humana posible. ¿Dónde queda entonces la discusión? La discusión queda en quién es el titular del capital. ¿Quién es el gestor de esas obras, de esos productos, de esos bienes que se reproducen? ¿Quién es el productor industrial? ¿Quién es el productor agrícola? ¿Quién es el productor de servicios? ¿Es el Estado o son los particulares? Esa es la discusión. El capitalismo es la forma liberal de entender la economía. Es la forma liberal de entender al hombre. El hombre desarrolla los negocios. La iniciativa personal es mucho más viva, mucho más rápida, mucho más ligera que una iniciativa política que es por antonomasia errática, lenta, mil veces corrupta, incapaz de manejar las cosas. Las cosas en ese sentido. Los políticos podrán hacer política. Lo que no pueden hacer es empresa y cuando la hacen, la hacen muy mal. Eso fue lo que descubrió Rusia después de 70 años de esfuerzos por un capitalismo de Estado, que no es otra cosa que el socialismo. El socialismo es un capitalismo de Estado. El capital existe porque tiene que existir, pero el dueño del capital es el Estado. Y entonces el Estado es el que maneja las industrias y el que maneja los campos y el que le da de comer y le da de vivir a la gente y dispone que hace cada trabajador en cada fábrica, en cada fondo agrícola, en cada pozo petrolero, en cada sitio donde haya producción. Eso fue lo que se descubrió 70 años después de tragedia. Durante un tiempo, ese capitalismo de Estado logró conseguir cosas impresionantes, resultados que dejaron atónito al mundo a base de fuerza, a base de fuerza y para producir bienes, que lo único que necesitaban era eso, una organización básica y fuerza. Capacidad evolutiva, capacidad de desarrollo, lo que da la competencia, lo que da la libertad, de eso es absolutamente incapaz el Estado. Pero por definición, no se trata simplemente de un juicio de valor sobre esta o aquella condición del Estado. No es que el Estado no es para eso. El Estado es para dictar normas de conducta. El Estado es para garantizar la vida y los bienes de los particulares. El Estado es para abrirle espacio a la iniciativa privada que es la creadora, que es la que tiene capacidad de transformación, de evolución. ¿Ustedes se imaginan, para poner un ejemplo, lo que hubiera sido el desarrollo tecnológico en manos del Estado? Es absolutamente imposible. El desarrollo tecnológico, como todas las formas de desarrollo han estado en manos de los particulares, de las empresas privadas, de la creatividad de la gente, puesta al servicio de un objetivo. O sea, ese objetivo es egoísta. Y eso, entonces, hunda el mundo de los ricos y quedan pobres. Y entonces los pobres tienen que ser asistidos por el Estado. Y entonces lo mejor es que el Estado sea dueño de todo. Para que no haya pobres, sino para que todos tengan el mismo rasero. Ese fue el capitalismo del Estado. Resultado, eso no funciona. Definitivamente no funciona. No sirve. El socialismo es la negación de la libertad individual. El socialismo es la negación del progreso, de la transformación, de lo que hace, a través de la competencia, la disposición de las energías individuales y colectivas a la búsqueda de un objetivo. Y por eso, entonces, hay empresas muy grandes, enormes, medianas, pequeñas, de todos los tamaños, de acuerdo a las necesidades de capital y a las posibilidades de desarrollo que tengan las empresas. Señores, el socialismo nunca tuvo éxito porque es imposible que lo tenga. No lo puede tener. Que ha habido empresas estatales que han sobrevivido. Si han sobrevivido, ¿cómo? ¿A qué costo para la gente? ¿A qué costo de la libertad humana? ¿Y con cuáles resultados finales? En lo único en lo que ha sido eficaz el capitalismo de Estado es en la fabricación de armas. En eso ha sido útil y ha sido útil en cierto tipo de industria. Por ejemplo, en la industria del acero, fue en la medida en que no evolucionó. Y el acero era uno y lo producían esclavos. Esclavos del Estado que tienen un mismo rendimiento y una misma remuneración. Rendimiento que se mide por lo bajo porque cada uno dice, yo, ¿para qué me esfuerzo más si voy a tener el mismo resultado del que se esfuerza menos? El premio al esfuerzo, el premio a la creatividad lo da la vida, lo da la posibilidad de la competencia. Y por eso hay grandes empresarios, medianos empresarios y hay trabajadores que participan de la fuerza de esa empresa a través de un elemento esencial, que es el elemento del trabajo. El socialismo es la negación de la libertad. El socialismo es la negación de la empresa privada. No puede haber socialismo y empresa privada. Por ahí veo uno a algunos empresarios que dicen, no, es que yo soy socialista. A ver, ¿eso qué significa? Es decir, que usted quiere ser algo distinto de lo que usted mismo es. Ah, no, es que quiere un Estado que intervenga más y que le dé más a los pobres. Sí, para eso se necesitan recursos. Y los recursos tienen que provenir de alguna parte y los recursos se pagan o provienen de los impuestos. ¿Y de dónde vienen los impuestos? De la gente que genera capital a través del trabajo. Esa discusión entre socialismo y capitalismo tiene que ser puesta en su sitio. O capitalismo individual o capitalismo liberal, porque repetimos, el capitalismo de Estado es el socialismo. Entonces uno tiene que estar en un lugar o en otro lugar. Cuando está en la mitad, comete los pecados de un grupo y los pecados del otro grupo. Y se vuelve un parásito, se vuelve lento, se vuelve difícil para tomar decisiones. Aquí hicimos capitalismo de Estado en muchas ocasiones. Por ejemplo, resolvimos es que hay que abrirle paso a industrias que no son capaces los particulares de desarrollar y crearon el IFI, el Instituto de Fomento Industrial. ¿Resultado lo tuvieron que cerrar? Esa es la verdad. Hoy tenemos un caso de capitalismo de Estado destructivo y parásito y condenado al fracaso. El mío de Cali. Los sistemas de transporte. El transporte individual, el transporte personal, el transporte hecho sobre la base del capital privado ha sido siempre el triunfador. Las empresas de transporte público han sido verdaderas calamidades, verdaderos desastres para el interés colectivo. Señores, cuando se discuta de socialismo, piénsese en que el Estado es el único capitalista. Que el Estado determina usted en qué trabaja y usted qué remuneración tiene. Y por lo mismo, usted cómo va a vivir como esclavo del Estado, no como trabajador suyo. Si usted quiere lo otro, es porque quiere la libertad, las posibilidades de desarrollo, que haya pobres. Claro que hay pobres. Hay que combatir la pobreza generando oportunidades. Que la gente encuentra la posibilidad de su desarrollo a través de una educación efectiva en lo que sí puede intervenir el Estado. En dar educación, aunque la educación privada se ha mostrado mil veces mucho más eficaz que la educación pública. Pero eso es otro debate. Socialismo, señores, es la negación de la libertad. Socialismo es la negación del espíritu emprendedor. Socialismo es el sacrificio de la capacidad humana para transformar el mundo. El capitalismo liberal es el mundo de la libertad, el mundo de la creatividad, el mundo de la sana competencia. Y el Estado debe fijar las condiciones para que no sea posible la explotación de unas empresas por otras o el abuso de ciertas condiciones de mercado en favor de una sola empresa. Para eso hay leyes, leyes de libre competencia, leyes que limitan, leyes que regulan en la menor medida de lo posible. El socialismo es una tragedia que nos quede claro y el que diga lo contrario que muestre un ejemplo de socialismo triunfante. ¡Uno solo! Cuando la China se aburrió de que los chinos anduvieran en la misma bicicleta con el mismo overall raído, permitió el capitalismo popular, el capitalismo liberal en su territorio e hizo de China la segunda potencia del mundo. Así ha sido, así es y así será por fuerza de las circunstancias, no por capricho, no por simples situaciones de coyuntura que sean transformables. Uno tiene que estar o en el capitalismo liberal de la libertad de la creatividad o en el socialismo de Estado. Diga que escoge entre la libertad y la esclavitud, entre el progreso y el retraso, entre la prosperidad y el fracaso de una sociedad. Hay que escoger entre capitalismo liberal y capitalismo de Estado. Tercium non datum, se dice en latín, no hay una tercera posibilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!